La telesecundaria licenciado Benito Juárez se encuentra ubicada en la calle Zapotiflán de la colonia Los Cristales de esta ciudad de Zacapuáxla, Puebla. El sistema de telesecundarias funciona con un maestro frente a grupo. Libros de texto, interactivos, dentro de los programas institucionales se incorporan las habilidades digitales para todos como herramientas de trabajo. La escuela telesecundaria es considerada como una de las mejores escuelas del municipio y esto se debe a la organización de la planta, del personal que elabora en la misma al esfuerzo y compromiso de los padres de familia y sobre todo a la entrega y finalismo de la juventud estudiosa y entusiasta que acude a esta escuela. Actualmente las lecciones curriculares se transmiten en color y los alumnos completan la información en materiales impresos, en libros de texto. Se atienden todas las asignaturas del plan de estudios, se promueven las actividades de refuerzo y se llevan a cabo programas de vinculación con la comunidad. En la telesecundaria licenciado Benito Juárez se promueve una educación de calidad utilizando diversas estrategias entre las que destaca el programa de fortalecimiento al servicio de educación telesecundaria 2011 fundamentado en el enfoque del marco lógico para contribuir a fortalecer las competencias para la vida de los estudiantes de telesecundaria mediante el mejoramiento del nivel de educación básica de tal manera que pueden enfrentar con éxito su vida presente y futura y los cambios que demanda. Cuenta con las siguientes instalaciones y actividades de apoyo a la enseñanza-aprendizaje. Aulas confortables equipadas con cañón, laboratorio, aula de cómputo, campo de fútbol, cancha de básquetbol techada, cancha de voleibol, áreas verdes, banda de guerra, se realizan cursos académicos y deportivos, talleres y conferencias dirigidos a los alumnos y padres de familia, actividades cívicas, sociales y culturales, viajes de estudio para todos los alumnos, clubes de actividades como danza, música, dibujo y taekwondo, programas de redes deportivas escolares. La estructura que existe actualmente en la escuela telesecundaria licenciado Benito Juárez es de una dirección a cargo del maestro Alfonso Álvarez Manuel y del siguiente personal, profesor Gregorio Castañeda Varela, profesora Verónica Márquez González, profesora Dora Claudia Cárcamo González, profesora Raquel Tlalpan Sánchez, profesora María Dolores Salazar Acevedo, profesora Gloria Rosas Islas, profesora Naima Estela Alejo Vásquez, profesor Roel Barrios Vargas, profesora Floralcotlán Mora Baez, profesor Humberto Mejía Martínez, profesora Giselda Díaz Sosa, profesora Nora Cosme Contreras, profesor Luis Beltrán Valeriano Soto, profesor Manuel Bolívar Rivera, profesor Oscar Cantor López, ciudadana Teodora Hernández Ramírez, ciudadana Silvia Lobato Mora, ciudadana Elba Carmina Montiel Cruzado, ciudadana Elba Ponce Lucas, ciudadano Abraham Martínez Pérez, y profesor Salomón Pérez Salazar. Para que así se recordara por siempre la gesta heroica que dio el nombre de su municipio al Estado y al país mismo de forma internacional. Siendo así que la asignación del nombre data desde el año de 1951 y con el cual ha sido reconocida en todos los ámbitos. Y varios lugares donde han llegado a los estadounidenses a lo largo de los años han pasado por sus aulas. Siempre es muy importante que lo desnuda, que es su valor de vida, de su cultura eléctrica, de su representación y es de abril del año de 2015. Datos actuales, en este mismo ciclo escolar se da un cambio con el horario del turno 2. Ahora la entrada es a las 10 y media horas y la salida a las 16.45 horas. Se unen los dos turnos, haciendo los días lunes un solo homenaje a esa hora. La banda de música es nueva relativamente, contando con todos los instrumentos que una banda musical pueda tener. Nombre del director, profesor Gabriel Bonilla Domínguez. Nombre del subdirector, profesor Miguel Ángel Cárdenas Manzano. Número de personas que elaboran, 64. Número de alumnos, 1.007. Para este ciclo escolar, la escuela fue seleccionada a nivel nacional para ser observada con otras 10 del Estado, por su excelencia académica. Está convertida en una escuela piloto que durante todo el año tendrá un seguimiento de la Secretaría de Educación Pública, Federal y Estatal. Actualmente cuenta con una cafetería totalmente moderna al servicio de los jóvenes. Dos aulas telemáticas, una equipada con 33 equipos de minilatos. En una de las escuelas más importantes en la región y en hacer varios cambios, la escuela ha obtenido primeros lugares en oratoria, ortografía y comprensión lectora a nivel zona, sector y estado. Así como también obtiene primeros lugares en oratoria, sector, en actividades deportivas a nivel estado, en deportes como fútbol, básquetbol. Su banda de música es reconocida a nivel región. Ha participado en la ayuda en colecta de niños con cáncer, colecta con la Cruz Roja. Y con nuestros alumnos se están formando en valores de ayuda, humildad y respeto. Cuenta con 27 aulas, un laboratorio de idiomas, un laboratorio de química, un laboratorio de física, una sala de proyecciones, una sala de maestros, un laboratorio de carpintería e industria de madera, un laboratorio de diseños de estructuras metálicas, un laboratorio de ofimática, un laboratorio de confección de vestido, un laboratorio de informática, laboratorio de diseño arquitectónico. Aún muchos mexicanos no han comprendido que no basta con celebrar tan relevante acontecimiento. Debemos reconocer y actuar para engrandecer a la patria, cada ciudadano en lo que le corresponde mejorar, en toda la extensión de la palabra, para engrandecer y enriquecer a este hermoso suelo que nos ha visto nacer. Nuestra obligación como mexicanos es respetar y generar la memoria de los héroes que nos dieron libertad. ¡Gracias! ¡Gracias!